Somos fuerza rígida, jale va compa, jálese como zapalón, el JR De los correos de grito viejón, hasta la NB viejo De tierra caliente, JR, humilde sencillo, es el jefe Carros deportivos, siempre el tiro, ese es el amigo De California, sus raíces, trae negocios en varios estados En Florida y Atlanta, y en Las Vegas, siempre se la pasa Su familia siempre lleva en su corazón, su hija y sus hijos son su oración En un carro deportivo siempre le gusta pasear, en una auto bajo el mapa, nomás pa' trabajar Las pistolas y los ritmos siempre le gusta portar Por mí no en las gachas, pónganse verigúas ¡Sabelón! Salud compadre, hasta las lomas, y puro chochi, perocho y viejo Son varios los cuatro que han puesto, la muerte cortita, no les miento Soy gallo jugado, han intentado y yo sigo ganando Agradecido estoy con mi padre, por los consejos que me ha dado Las mujeres y yo las amo, enamorado, no puedo negarlo En los antros me la paso para amanecer, que se jale el compa masa y que toque el hacer Botellas de bucana, también desespero, que no me falte nada, por el que irse me hace ver Soy un hombre decidido, lo que digo siempre es, restaurante sin concreas, me la paso muy bien ¡Sabelón! ¡Y a Salahele, viejo! ¡Saludos, viejo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!